Carros con formas de empanadas, de fondas y también de animales alegraron la clásica carrera con Conabajo. 30 participantes premiados sobre todo por la originalidad de sus creaciones motorizadas. Se rieron, alentaron a sus equipos, sacaron toda su creatividad a flote y también tuvieron algunos inconvenientes. Más de uno no logró llegar a la meta. 30 participantes que no dieron tregua al ingenio para llegar con estos modelitos al concurso. Por acá, el carretón Fonda. En el otro extremo, la empanada de Locomóvil. Como somos Concon, algo que representa a Concon, ¿por qué chai? No sé si no hay idea hablar de la empanada. Los toros llegaron en masa, tremendo familión y por supuesto, el Toromóvil, el más original de todos los carretones. ¡Toro, toro, toro! ¡El mejor carretón de Concon! ¡Es la que baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Con este optimismo se ganaron el premio al mejor equipo. Como no, si se trajeron todo el campo a Concon. ¡Que saca la gallina, la vaca, el saizito! Para todos ellos, 100 mil pesos. También para este grupo de scout. Vamos a precisar aproximadamente un mes en fabricarlo, en conseguir materiales y hacer todos los detalles. Y va a ir conducido por el mejor piloto que podemos encontrar, que es Mario Oroz. ¿Cómo está vos, Mario? No, todo bien, mentalizado, al éxito, todo bien. Sí, preparado. Tanta dedicación valió la pena porque fue el mejor carro. Sortearon las curvas y obstáculos tal como en el videojuego. Al menos Mario lo logró. Un recorrido de casi 300 metros cuesta abajo, donde esta mini combi fue la más veloz. En 19 segundos cruzó la meta. Y más allá de que sea una competencia, aquí se arma un ambiente familiar, están los equipos. Se han esforzado durante varios meses para hacer su carro. Hasta modelos fúnebres y otros inspirados en el cine. Gran imaginación, aunque todos tuvieron que pasar por una estricta fiscalización previa. Queda pendiente por coderas y rodilleras. Tienen que ser un poco más rígidas. Rugieron los motores o más bien los pedales en Concon. Acelerador a fondo para esta competencia en que al final todos resultaron ganadores, al menos por empeño.